Si el docente no está actualizado técnicamente, todavía tenemos niveles de empirismo mayores del 30%. Si el docente no se ha profesionalizado y no se ha capacitado, no se ha mejorado para poder tener una mejor capacidad de educación para transmitir y para ayudar a aprender a los alumnos, la educación va a tener un problema toda la vida. Yo creo que es un problema de una decisión política. Si se decide que es importante la educación, se van a tener que educar a los maestros. Pero hoy, ¿qué existe? Como no hay maestro, tenés que aceptar maestros empíricos. Tenés que aceptar maestros que a veces terminaron apenas la primaria, sobre todo en la zona del Caribe. ¿Y qué sucede? ¿Qué te puede comunicar un maestro que no terminó ni siquiera la secundaria? O que no fue una escuela normal o que no se especializó en una universidad. Lo primero que hay que hacer es que los maestros se capaciten bien. ¿Qué es su valoración sobre la iniciativa del gobierno de transformarla por algún lado a partir de este año para la planificación? A mí me parece que es bueno, pero ¿en base a qué? Pues tiene que haber un estudio, como le decía aquí a Valdioseda, tiene que haber un estudio que diga qué es lo que necesita Nicaragua para desarrollarse económica y socialmente. ¿Me explico? Vos podés sacar 200 mil ingenieros, pero a la hora de que un maestro de obra le dice al ingeniero, bueno este es el plano, ¿cómo lo hago? El maestro de obra no tiene la capacitación necesaria como técnico medio o técnico superior para ejecutar lo que al ingeniero le pasa.